Muy buenas a todos, hoy vamos a estar hablando un poquito de todos los juegos que están llegando en octubre que es un mes que va a estar muy 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 cargado así que voy a tratar de hacer breve las descripciones de los juegos porque todos sabemos que juegos son pero voy a dejar una descripción chiquita aunque sea de cada uno de estos juegos que vamos a estar nombrando para que lo tengan en cuenta si es que no están al tanto del juego del que estamos hablando así que sin más preámbulos los voy a dejar con el video del día de hoy Podemos arrancar hablando de Assassin's Creed Mirage donde nos vamos a centrar en nuestro personaje llamado Basim que básicamente viene a ser un ladrón callejero que empieza a tener unas visiones terribles de lo que empieza a pasar y empieza a buscar un poco de justicia y respuestas por su propia cuenta vamos a tener que unirnos a Basim en esta nueva aventura donde vamos a buscar una antigua organización y adoptar un nuevo credo que va a cambiar básicamente el destino de este muchacho ya todos sabemos que es Assassin's Creed ya todos sabemos que este juego está volviendo un poco a lo que eran los Assassin's Creed viejos a la esencia de Assassin's Creed que es algo que llevan pidiendo los fans muchos muchos años en los cuales me incluyo sí es verdad que los últimos juegos estaban bastante bien comparados con los anteriores desde Assassin's Creed Origin en adelante pero la realidad es que también a mí por ejemplo Valhalla me gustó pero se me hizo un poco tedioso era muy grande muchísimas cosas para hacer creo que llegué hasta la mitad del juego me aburrió un poco y lo dejé de jugar pero bueno es un juego que todo el mundo estaba pidiendo y esperemos que venga por la puerta grande que haga a Assassin's Creed grande otra vez y ahora vamos a pasar a hablar un poco de Lords of Fallen 2 que es un juego que mucha gente está esperando es un juego que el 1 a mí me encantó pero que en realidad a mucha gente no le gustó el 1 por diversas razones que no me voy a calentar en nombrarlas a mí el juego me pareció muy bueno lo único que critiqué del juego en su momento cuando lo jugué fue que era demasiado corto lo pasé muy rápido y nada esa era mi crítica al juego era muy cortito para mi gusto pero fue un juegazo me encantó la historia del juego visualmente se veía espectacular el audio del juego me gustó la verdad que me había gustado muchísimo así que este juego pinta 10.000 veces mejor que el 1 por lo cual podemos esperar que sea ese gran sucesor de Dark Souls o de ese estilo de juegos que planteó o quiso ser el 1 probablemente en este caso si lo logre porque tiene una pinta que la verdad que es increíble este último trailer que estamos viendo ahora es el que salió el día de ayer en la Gamescom así que se ve increíble esperemos que cumpla con esto realmente el juego y que no nos defraude pero la realidad es que dudo mucho que nos vaya a defraudar y ahora vamos a hablar un poco de Marvel's Spider-Man 2 este nuevo juego del trepamuros que viene de la mano de Peter Parker y Mike Morales al mismo tiempo vamos a poder estar cambiando dependiendo de las situaciones que lo ameriten en el juego también el juego va a contar con la presencia de Venom por lo que se vio en un trailer también la presencia de Kraven el cazador y no sabemos que otro enemigo más pueda llegar a aparecer el juego se ve espectacular y ya sabemos que el 1 y el Spider-Man Mike Morales fueron dos juegazos así que no creo que esta segunda entrega nos vaya a defraudar en ningún aspecto ni sentido así que esperamos muy ansiosos este Spider-Man y en el canal ya hablamos de este juego pero vamos a hablar del Super Mario Bros. Wonder y es la gran vuelta de Mario Bros. a las plataformas 2D con la pequeña incorporación de las flores maravilla que son objetos que dan pie digamos a ciertas cosas locas que van a pasar en el juego como no sé tuberías cobrando vida y moviéndose y cosas bastante extrañas y estrafalarias en teoría vamos a poder elegir entre Mario, Luigi, Peach, Daisy, Yoshi y si no me equivoco Toad también para poder jugar esta hermosidad de juego porque se ve espectacular este juego me encantó cuando mostraron el trailer así que es un juego que seguro lo voy a terminar comprando así que nada como ya hablé de este juego en otro video se los voy a dejar por ahí arriba seguramente para que lo vean voy a pasar al siguiente para que no sea tan largo este videito y si te gustan los juegos de gestión de recursos de creación de ciudades etcétera este juego va a ser para vos Cities Skylines 2 el 1 fue un juegazo y en algún momento de mi vida quedé atrapado entre sus garras y me consumió realmente muchas horas porque es una barbaridad la cantidad de cosas que podés hacer dentro de la ciudad que estés creando por lo cual espero que seguramente en esta nueva entrega en este número 2 de Cities Skylines podamos ver algo bastante superior al 1 aunque como dije ya el 1 fue un juegazo si te gusta este tipo de juegos hablamos muy rápidamente sobre Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 que está llegando también a finales de este mes de octubre no hay mucho que decir ya sabemos todos lo de este juego también hablé en otro video sobre esta colección de Metal Gear que están sacando así que paso directamente al próximo juego pero sepan que está llegando esta colección del volumen 1 que básicamente son los 3 primeros juegos de Metal Gear llega también Hot Wheels Unleashed 2 si te gustan los juegos de autos probablemente este Hot Wheels te va a gustar porque Hot Wheels generalmente y casi siempre hizo juegos muy buenos y que te entretenían bastante tiempo por lo cual por lo que se ve en los videos de trailer y de algunas reacciones y demás este juego pinta también ser de ese estilo y tenerte atrapado jugando y viciando muchas horas con los autos de Hot Wheels también está llegando si preferís en vez de jugar con autos de Hot Wheels carreras y querés jugar con algo que se vea más real está llegando Forza Motorsport este 10 de octubre con lo cual vas a poder jugar ahí un par de carreras bastante realistas por lo que se ve y que probablemente tampoco defraude este juego si te gusta este tipo de juegos de carreras este no creo que te defraude bajo ningún concepto si lo que te gusta a vos son los monstruos de bolsillo te recomiendo que juegues al Detective Pikachu El Regreso que después de mucho tiempo de que los fans pidieron y pidieron y pidieron la secuela de Detective Pikachu por fin la tenemos entre nosotros en unos poquitos días vamos a tener que aliarnos con nuestro compañero Pikachu para poder ir resolviendo una serie de misterios y cosas raras que están pasando en toda la ciudad y así poder desvelar por qué está pasando esto Detective Pikachu llega al principio de este mes de octubre así que si te gusta o sos fan de Pokémon probablemente estés muy interesado en este título y si sos de los viejitos del canal vas a probablemente estar muy 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 interesado en el próximo título más que nada si te gusta lo que son los Survivor Horror o Juegos de Terror y ese estilo de jueguitos así un poco que te dan cagar en las patas el juego del que vamos a hablar es obviamente de Alone in the Dark que llega finalmente este mes de octubre también el mejor mes que podían haber lanzado este juego si no estás muy al tanto de que es Alone in the Dark te cuento un poquito para que tengas esa información un poco más fresquita y que puedas decidir si lo vas a jugar o no básicamente eso es una trilogía que salió en los 90 de un juego de terror digamos entre comillas donde protagonizamos a un detective privado llamado Edward Canby si no me equivoco o Canby algo así y que vamos a estar básicamente encargados de investigar casas encantadas, pueblos, fantasmas, zombies y un montón de cosas súper raras que están pasando en distintos lugares y es una historia que está un poco basada en Howard Philip Lovecraft si te gusta Lovecraft probablemente este juego te va a gustar también en alguna que otra secuela se usaron un poquito de las obras de Giger y algún que otro escritor más es un muy buen juego, siempre tuvo muy buena historia los tres primeros juegos son lo mejor después sacaron películas y otras cosas que la verdad fueron desastrosas otro juegazo que se viene es Ghostrunner 2 que realmente yo no jugué al 1 pero lo que se ve de este me pasa una avioneta mientras estoy grabando el video chau, saludos a tu hermana al que esté manejando la avioneta en el trailer que podemos ver del Ghostrunner 2 se ve increíble y al parecer bueno en este juego de acción en primera persona en un futuro post apocalíptico cyberpunk al mejor estilo cyberpunk 2077 pero espero que salga un poquito mejor tenés que ser básicamente un cyber ninja donde vamos a tener que luchar contra jefes ir subiendo habilidades y mejorando habilidades que tenga nuestro personaje la historia va a ser una historia interactiva donde vamos a poder ir cambiando ciertas cosas con decisiones y demás va a tener también una banda sonora Saint Wave que va a romperla al parecer no me cabe ninguna duda porque este tipo de juegos así cuando se ponen frenéticos y si tienen una banda una banda sonora Saint Wave de fondo es como que duplica la intensidad del juego y se pone todo muy heavy por lo cual es otro juego que probablemente esté en mi lista para futuro porque todavía tengo que terminar otros juegos y si a vos lo que te gusta es el retro tenemos Sonic Superstars para este 17 de octubre que pinta increíble si te gustan los juegos retro obviamente porque este Sonic vuelve a traer la esencia de Sonic vuelve a ser un poco como aquel Sonic 3 Sonic 2 que nos cautivó tanto en el pasado por lo cual probablemente también sea un juegazo porque tiene toda la pinta al menos en el trailer nos muestran un poco de que va y de como va a ser el juego y a mi me encantó cuando lo vi no sé si lo voy a comprar porque son muchos lanzamientos para este octubre pero quizá lo tengan la mira para el futuro si te gusta el erizo azul tené muy en cuenta este título porque tiene muy muy buena pinta y para el final del vídeo dejé a Alan Wake 2 que sale a fines de este mes para eso del 27 de octubre si no me equivoco este juego es una secuela directa del primer juego de Alan Wake pero a diferencia de la primera entrega que era básicamente un juego de acción con toques de horror este juego va a ser un puro y llano Survivor Horror donde va a ser bastante más daño psicológico bastante más terror en el juego que en la entrega anterior también lo que tenemos que tener en cuenta es que básicamente es un juego de single player pero que vamos a estar jugando dos historias distintas que una de las historias es la de Saga y la otra es la de Alan y vamos a estar jugando estas dos historias separadas en el juego solo que creo que en el principio de la historia podés jugar con uno de ellos y en el final con otro pero el resto de lo que es el juego se juega separado por lo cual hay mucha gente que está esperando este juego y que tiene toda la pinta también de que va a ser un juegazo así que si estás esperando el Alan Wake ya en un mes lo vas a poder jugar y bueno eso fue todo estos fueron todos los estrenos de este mes de octubre todo lo que está por venir en octubre como vieron es un montón son muchísimos juegos y no solo son muchos juegos sino que son juegazos todos los que nombré porque entre medio sale algún que otro juego también que no tiene tanta magnitud pero la mayoría de todos estos juegos que salen son enormes juegazos así que para tener en cuenta hay que tener muy en claro en cuál vamos a gastar la platita y en cuál no porque son muchos y obviamente a todos los juegos no se puede jugar al menos no de salida espero que te haya gustado el vídeo dejame un like si te gustó compartí el vídeo suscríbete si no estás suscrito activa la campanita y dejame en los comentarios qué te parecen estos juegos porque seguro que te voy a estar respondiendo muchas gracias Bisbal Ade